Estoy segura que a Isaías le va a encantar esta sorpresa, no puedo imaginar su cara ya Bueno, creo que ya me tengo que ir a esconder ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué es todo esto? ¿Vas a ser papá? No, no, no ¿Qué pasó? ¿No le gustó mi sorpresa o qué? Puede ser, no puede ser, no puede ser ¿Qué rayos es todo esto, Isaías? Todo esto tiene una explicación, mi amor Mi amor, ¿qué? ¿Quién es esta? Ay, no puede ser Perdóname, mi vida No puede ser que mi mamá te haya contado Se supone que era una sorpresa de mí para ti No, no entiendo No puede ser ¡Es que soy embarazada, mi amor! Puede ser dos el mismo día, ¿no? ¿Cómo que dos el mismo día, mi amor? No, 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 nada ¿Cómo se le ocurrió a tu mamá comprar todo esto y ponerlo aquí en la calle? Ay, yo sí, yo le dije que era una sorpresa y que no te dijera nada Pero ya la conoces como es Pero no te veo muy contenta con la noticia ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa? No, 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 ¿qué no ves? Estoy emocionadísimo ¿Y si festejamos? ¡Sí! Ah, eso sí que no ¿Qué es todo esto? Mariana, yo no... ¿Tú no qué? ¿Me puedes explicar qué es todo esto, mi amor? ¿Mi amor? ¿Por qué te dice mi amor? Yo soy su esposa Yo soy su esposa Y tú de seguro eres la maldita gata que me lo quiere quitar, ¿verdad? No, señora, yo no soy ninguna gata Él es mi esposa y yo soy embarazada, muchachita ¿Ah, sí? ¡Sorpresa! Yo también estoy embarazada de él ¡Eres un maldito infeliz! ¡Maldito desgraciado! No, no, no A ver, a ver, a ver Señorita ¿Qué está pasando aquí? Y más vale que me expliquen porque si no los voy a arrestar a todos Oficial Escúchame, por favor Estas dos mujeres quieren... ¡No! Este es un infiel El único culpable de todo es él A ver, señorita ¿A qué se refiere? Que este muchachito aquí presente no se embarazó a las dos y no se quiere hacer responsable ¿Usted cree...? A ver, ¿es verdad de eso, joven? ¡No! Bueno, sí Mire, mire, mire A ver, esto parece ser una situación muy personal Yo no tengo nada que ver aquí Me voy a ir ¡No! ¡No, no, no, oficial! No puede dejarme aquí, por favor Espero que le den su merecido a este poco hombre Yo, como les dije, no tengo nada que ver Adiós A ver Yo no tengo la culpa de haberme enamorado de las dos Y ustedes también tuvieron mucha culpa en todo esto Crisol Siempre me prepara mi comida favorita Me escucha Es atenta Marían, que siempre me acompaña a ver películas Escuchar música juntos Es tan tierna y... Miren Si amar es pecado Me declaro pecador Ah, pues ten a tus hijos, pecador ¡Imbécil! A ver, yo quise solucionar esto por las buenas Pero si no quieren, pues ¡Problema de ustedes! ¡Tengan a sus hijos! Dejen de hacer eso Miren, ustedes también tuvieron mucha culpa Es que viven tan cerca que no pude... ¿Tú no qué? Que no nos engañaras, imbécil Y ni creas que vas a mirar a tu hijo, ¿escuchaste? Ni al nuestro A ver, a ver, a ver Cometí un error Sí, me comporté como un idiota Estoy de acuerdo Pero no No le pueden quitar la oportunidad A esos niños que son tan importantes Que crezcan sin su padre Es complicada la situación Lo sé, pero Son lo más importante que tenemos Mira, va a ser muy difícil que yo te perdone Pero tienes razón Yo no puedo permitir que mi hijo viva sin su padre Yo no sé si puedo hacer eso, ¿sabes? A ver ¿Por qué no subimos al coche? Podemos conversar sobre esto y ver que ¿Qué solución podemos darle? Mi amor, es que Eres lo más valioso que tengo ¿A quién le dijiste, mi amor? A las dos A las dos ¿Platicamos? Ay, ¿en qué acabo de meterme? Dios mío O ¿También se le un? ¿Qué solució es dar?